El simpático Rantarokiyama recibe una nueva evolución en esta nueva etapa Con Blaze Ragnarok 4C FL Luciendo un nuevo empaque para los boosters de la saga Beyblade Burst Cammy Es el B75 giro a la derecha tipo resistencia con el Burst y el Goh Layer System Del cual aquí nos explican cual es la dinámica en lo particular de este Beyblade Que debe de ayudarle a ganar mayor resistencia gracias a la fuerza centrífuga Que le apoyan estas alitas que salen al girar Tenemos este bello corte también aquí presente que lo hace lucir bastante coquetón Y realmente todo luce bastante bien aquí Está peleando contra Wyvern, por si no saben este chico y Waquilla el dueño de él Tienen una gran rivalidad a lo largo de la serie Por lo cual es divertido ver que lo estalle Por la parte de atrás tenemos brevemente Las piezas que incluye Blaze Ragnarok 4C FLUGEN Uno de los nombres más extraños que he visto Las estadísticas que contiene Y la combinación que nos incluye las piezas de X-Ray Sutton y de God Valkyrie Porque pues vaya son los únicos que han salido hasta ahora El niño chillando ¡No! Ahora está solito por eso está llorando Ya no está el chico que se ahorcó con el String Launcher Y bueno ¡Vamos a abrirlo! Bien bien Bladers Esto es todo lo que incluye No tiene lanzador ni jareta Por eso es un empaque tan chiquito Oh vaya Esto se compensa con muchas estampitas Aquí está el instructivo De igual forma ahora vienen con más detalle Gracias a que nos explican lo que hace El Burst Layer System Digo el God Layer System Aquí tenemos FLUGEL La nueva punta de Ragnarok Que realmente es una Sharp Un poco más ancha de lo habitual Pero con la particularidad de que incluye las alas Que usualmente tenía Wing O Left Wing en la saga de Metal Que en teoría deberían de cortar el aire Y hacer que durara más tiempo girando Probablemente por la altura que tiene Sea un poco más eficaz que esas versiones Pero por lo demás no tiene mayor mecanismo este Drive Después tenemos el disco Vaya ese color azul me gusta bastante O es verde Bueno nunca he sido bueno con los colores Vamos a sacarlo de aquí Aquí tenemos el Flame y el disco Aquí lo tenemos a detalle Y en esta parte tenemos la CD Cross Un vistazo rápido a cuatro Que igual tiene cuatro estrellas Se siente muy muy pesado Ah chequen aquí están las cuatro salientes Uno, dos, tres, cuatro Allí está nuestra respuesta Y aquí está por enfrente Vamos a abrirlo Y boom Esta parte siempre es lo más emocionante Los layers Wow Tiene bastantes orificios Y es mucho Bueno no es delgado Pero se siente más ligero Que todos los demás God Layers System Porque esto está bastante gordo Ahora por lo que veo de la forma Esto está tratando de imitar A lo que fue en su momento Por un Fénix Ya que ayuda a cortar el aire Y por su forma redonda No va a tener mucho retroceso Lo cual será de bastante utilidad Ahora aquí tenemos las alitas Que como verán Realmente se extienden muy muy poco Están básicamente ahí frágiles Se supone que al girar Van a extenderse Y esto le puede ayudar A mantenerse más tiempo girando Pero es muy muy leve Entonces realmente esto va a servir mucho más Para absorber los ataques del oponente Que para otra cosa Ahí están los dientes Y bueno Vamos a verlo Con estampitas Son muchas estampitas Aunque no lo parezca Y algunas difíciles de colocar Como esta de aquí Pero levantan bastante al Beyblade Inclusive esta alita Ya traía su propia estampa pegada Y llega el momento De poner a prueba Esos dientes Y comprobar Que tanta resistencia No son débiles Pero de entre los otros dos Es el que Al parecer Son más frágiles Pero vaya Es un decir Porque son bastante poderosos Y aquí está Blaze Ragnarok Armado se ve muy muy cool Este color Es realmente fresco Así que el cool No le va nada mal Que es el mismo Que tenemos aquí En el Godship Solo que un poquito más claro Hablando de eso No había visto más de cerca Como era su símbolo Pero ahora es mucho más notorio Me gusta que tiene La cara más marcada Y lo hace lucir Con mucho estilo Y en general El color naranja Es mucho más brilloso Y saturado Y aquí está Por debajo Una prueba Chequen esto La punta es muy similar Cambio el color El tamaño es el mismo De las Sharps Pero Este tiene las alitas Y este no Muy bien Ragnarok Lady Allí está Ese bonito color naranja Contrastado con el verde azul Que no sé cuál sea realmente Me gusta cómo se ve No sé mucho de colores Pero pues A mí me gusta cómo se ve Está bastante tranquilo Nada lo mueve Esa es una gran estabilidad Ragnarok Y para romper su tranquilidad Lanzaremos A sus dos viejos amigos Para que ponen contra él Lo cual está en desventaja Ya que lo lanzamos primero Pero ahí está Uy 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 Calma Estos son Los Ragnarok Hemos llegado Al final De este pequeño Rápido unboxing De Blaze Ragnarok Ha tenido una buena evolución Este chico Falta ponerlo a prueba Para realmente comprobar Esa resistencia Esperemos que les haya gustado Beybladers Díganos Contra quién Quieren verlo Combatir A este Ragnarok Sería bueno Contra Wild Wyvern De hecho me gusta la idea Nos despedimos Y hasta el próximo video Beybladers Un saludo para Benmerk Lautaro Dante Craft Emiliano Talavera Fire Blast Kerbex Josel Alexis Boy TNXD Ala Chuchi Lion Untrained Canek Universe Y Metal Storm Team Gracias por comentar Y hasta la próxima Amén Amén